que 27 personas fueron asesinadas en las últimas 72 horas en el estado de Carabobo. Adriana Prieto nos informa que en el municipio de Valencia ocurrieron 8 muertes. Anderson Romero, de 31 años, se dirigía a una fiesta cuando fue interceptado por varias personas. Le dispararon en la espalda para robarle el dinero. Sí, él cargaba mil bolívares en ese momento. Y, bueno, porque hoy supuestamente iba a salir una excursión para Chichiribiche. Esto se está convirtiendo en un infierno. En otro hecho, Alexander Andrés Núñez falleció este domingo luego de recibir varios disparos, supuestamente de un efectivo de la Guardia Nacional, cuando discutían en una fiesta en la urbanización Leisabélica de Valencia. El funcionario permanece detenido en el comando regional número 2. Entre las víctimas de la violencia se encuentra un funcionario de la policía de Carabobo que respondía al nombre de Rusbel Pinto. Su cuerpo sin vida fue hallado en el sector Dos Bocas de Valencia, con múltiples heridas por arma blanca. En Carabobo, Adriana Prieto, Noticiero Benevisión.